En un acto que contó con la participación de sus representantes en el Cesar, el Movimiento Político Colombia Humana oficializó su respaldo al candidato a la Alcaldía de Bayupar, Freddy Zucarras Reales, teniendo en cuenta su experiencia, su trayectoria política y la afinidad de sus propuestas con la agenda programática de ese movimiento en sectores como la educación, infancia, agroindustria y energías alternativas, entre otros. Aquí está este ciudadano de una familia humilde del barrio Cañaguate, hijo de un carpintero que ha empuñado la bandera y que se resiste a no dejarse meter en el chiquero, en el corral donde hoy tienen algunos candidatos opcionados a la Alcaldía de Bayupar, pero bajo la misma estructura corrupta que está determinando el rumbo de nuestro territorio y de nuestro departamento. El representante del Movimiento Colombia Humana en el departamento, Luis Cadena, destacó la gestión de Freddy Zucarras durante su paso por la alcaldía de Bayupar y aseguró que tiene propuestas serias y realizables y es la mejor opción para los vallenatos. Por su parte, el candidato, Freddy Zucarras, dio a conocer que con los representantes de Colombia Humana, Luis Cadena, Gustavo Olfo González y Hermel Daza, se ha venido construyendo una agenda política importante en torno a la paz, la lucha contra la corrupción para ser un gobierno para la gente. Y hemos salido a plantear esta agenda política que le permita recuperar del retroceso social que hoy estamos viviendo en el municipio de Bayupar. Un municipio que lo entregamos en el 2015, en diciembre de 31, con unos estándares de pobreza que habían bajado del 42% al 27%. Un municipio que se había esmerado por jalonar recursos para mantener un desempleo entre el 8.2 y 8.8, y hoy está en 16.2, en 16.7, en 15.7. Una ciudad que está desbarajustada por la inseguridad, donde hoy no hay respeto a la autoridad, y no hay respeto a la autoridad porque el alcalde se encargó de disuadir la autoridad bajo la majestad de la transparencia y el buen manejo de los recursos. Durante el acto se dio a conocer que en los próximos días se tiene prevista la visita del director del Movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, el presidente de Alianza Verde, Antonio Navarro Golf, Juan Fernando Cristo, dirigente disidente del Partido Liberal, exministro del Interior y autor de la Ley de Víctimas, y el senador Antonio Sanguino, a dar mayor impulso a la candidatura de sus caras reales a la alcaldía de Bayupar.